Por toda la familia, esperando por ahí, toda la familia gozando, disfrutando, claro que sí Por ahí tenemos un bonito tema, para que lo vayan, lo disfruten en el grande Por ahí solicita, cumbia del campo, el gran amigazo Esteban Después de esta melodía viene su música, esto suena más o menos así Ahora que sí, por ahí saludos a toda la familia, para que se diviertan en grande esta noche, suéltala compa Ayo son, pippiri pao, agel suure püri carita, alasen por mi salvaje, chiquitita keveli, sentu bahaya pita Ayo son, pippiri pao, agel suure püri carita, alasen por mi salvaje, chiquitita keveli, sentu bahaya pita Y me dicen ahoyah, pippiri pao, pippiri pao, que me siguen a los mujeres, pippiri pao, soy andere que no tienen Pippiri pao, y me dicen ahoyah, pippiri pao Pippiri pao, y me dicen ahoyah, pippiri pao Y he, 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 he Yo no tengo dolor de la niña, mucho menos una marquilla Voy a perder los ojos para él y le conté para ti Yo no tengo dolor de la niña, mucho menos una marquilla Voy a perder los ojos para él y le conté para él Y me gusta la guayrón, pi-pi-ri-pao Y me gusta la guayrón, pi-pi-ri-pao No tienes que tampoco querer, pi-pi-ri-pao Soy yo qué quiero, la quiere, pi-pi-ri-pao ¡Oh, oh! ¡Yeah! Hay un saludo de pibiripao, acuérdate con mucho pegue Pero te voy a decir, que me investigue la copia Hay un saludo de pibiripao, acuérdate con mucho pegue Pero te voy a decir, que me investigue la copia ¡Pibiripao! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 La barrera es Santiago ¡Familia adelante! ¡Familia! 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 ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.